La imposición es juzgar. No, no estamos juzgando, es criterio. Es un criterio y es lo que a mí me hizo sentir esa persona y después que yo salí de la casa me di cuenta en realidad, pero ya yo tenía indicios porque yo soy muy observadora y yo soy muy perpicaz, ¿no? Nosotros recibimos un helicóptero que al principio pensábamos que era el novio de Madison que le había enviado girasoles y en verdad había sido mi novio, ¿no? Pero como a Madison dijo, ¡ay, mi novio! Él sabe que me encantan los girasoles y yo, ¡ay, fue tu novio! En realidad fue, después cuando salgo me di cuenta que había sido mi novio. Recibimos en el cuarto tierra, recibimos todos detalles, peluches. Ailín no recibió, pero fue porque problema de producción, no sé, algo pasó. No, pero sí recibimos un helicóptero lleno de cosas hermosas y era tu novio. Y era, exacto, con Nicky. Con Nicky, con Nicky. Y el equipo del rey group, pero la hermana también. Ay, la hermana del rey. Con muchas personas, pero la materialista no recibió nada. ¡Wow! Y entonces, ya yo tenía como cosas, porque yo te puedo decir, no me gusta que agarres las cartas así. Amiga, ¿sabes qué? No me gusta que agarres las cartas así porque me, no sé. Me consta. Osmariel es muy sincera. Osmariel, si hay algo que no te gusta de ti, te lo juro. O sea, el poco tiempo que conviví con ella, ella te decía las cosas. Sí. ¿Sabes qué? ¿Vis? No me gusta que ponga las cartas así. No me gusta que ponga las cartas así. Y eso no... Voy a ponerlo en otro lugar. ¿Sabes? Ella es de las que, no te decía que no le gustaban las cartas así, pero entonces iba con las otras personas y le decía, es que Osmariel pone las cartas así, pero no me lo... Y ya yo sentía esa energía y esa mirada de ella. No sé, yo... Sí, tú la miraba. Yo la miraba y yo... Te entiendo. El tema de la comida. ¿Cómo? Obvio. Sí, muy... Sí. La verdad, sí. Ella decía, yo soy de las personas que dicen las cosas de frente y era lo menos. Era mentira. Cuando yo salgo, y por eso fue que ella no recibió el peluche, cuando yo salgo de la casa, me doy cuenta de toda, en realidad, la verdad, porque uno no vive, uno vive ahí, pero uno no se da cuenta de nada, porque no tienes oídos en todas las... Claro, claro, claro. O sea, es posible. Me di cuenta por qué yo no había recibido peluche, porque mi mamá se sentía tan mal y tan triste, que en vez de decir en la casa de los famosos le decía otro término terrible, porque veía cómo se manipulaba todo y cómo la materialista hablaba de mí a mis espaldas y se aliaba con la otra. Y por eso mi mamá, cuando se entera que mi novio va a enviar el helicóptero y detalles para todos, porque yo pedí para todos, me dijo, a la materialista no le envíes nada. Baja el peluche, bájalo. No quiero que... Y mi mamá fue la que hizo que mi novio, ok, no, no, y ella no recibió nada, porque yo lo sentía. Y después me di cuenta de la realidad. Entonces, para mí, la persona más falsa e hipócrita es ya me irí. 100%. Y está bien. Es que la verdad, o sea, no era tu pensación. Y lo peor, y lo peor, y lo peor, ¿tú sabes qué? Cuando yo salgo de la casa de los famosos fue un 13 de febrero. Y cuando yo salgo un 13 de febrero, yo todavía estaba sin teléfono, todavía no sabía la verdad, ¿no? El 14 de febrero del día de los enamorados. Yo voy al estudio, porque era al otro día, pues, mi gala de ya salir de la casa, sin teléfono todavía, y me encuentro, escucho la voz, el comprometido, el prometido de la materialista. Y yo le digo al productor, a Dieguito, Diego, ¿ese es el prometido? Sí. ¿Yo puedo saludarlo? Me dicen, no, no puedes salir. Y yo, ok, dale. Cuando él se fue, yo de una vez salí. ¿Y yo qué? Le tocó la puerta al prometido de la materialista. Abre, tú le prometido. Sí. Mira, dile que todo está bien afuera, porque su preocupación es su familia. ¿Cómo eso está llevando las redes sociales? Dile que todo está bien entre señas y tal, porque ellos no le podían dar mensajes del exterior. Que todo está bien, que lo está haciendo muy bien, dale fuerza a ella. Yo todavía creía en ella.